Mañana 9 de julio, fecha patria en nuestra República Argentina, el Día de la Independencia y una comida típica para estos días y más con este frío, es el locro. Y nosotros ahora te vamos a presentar los ingredientes y la receta para esta comida tradicional. Medio kilo de maíz blanco, que es lo más importante, 80 pesos el kilo, vas a conseguir en cualquier lado, en cualquier negocio donde vayas a comprar. También después, bueno, algunas cosas que se le puede poner, puchero de vaca, por ejemplo, 55 pesos el kilo, el chorizo también, chorizo muchas personas ponen chorizo, 230 pesos el kilo más o menos, puchero de cerdo, 140 pesos el kilo, el garrón vas a conseguir aproximadamente a 70 pesos el kilo, la patita de cerdo también que muchos ponen a 90 pesos el kilo, la pulpa de carne, más o menos el precio oxila en los 250 pesos, la tripa gorda, 85 pesos el kilo, un mondongo, también vas a conseguir a 135 pesos el kilo, el oso buco, también algo que muchos ponen, 185 pesos el kilo, después tenés la panceta, que por ahí es lo más caro, 715 pesos el kilo, mandioca, algunos misioneros le ponen mandioca al locro, 30 pesos el kilo, el zapallo que no puede faltar para dar ese color rojo, 40 pesos el kilo, la cebolla, 40 pesos el kilo, cebollita en verdeo, al final, una vez que ya está servido el locro, 10 pesos el mazo, y también se le pone morrón a 130 pesos el kilo, son los ingredientes para un buen locro en una fecha patria, como mañana 9 de julio, día de la independencia, y ahora le escuchamos a Chu Jiménez, ella es chef de la provincia de Misiones, para que nos cuente cómo se hace el locro. Bueno, mira, yo la verdad es que lo que hago primero, primero que trabajo con maíz blanco, a mí me gusta, y no le agrego porotos, yo no le agrego porotos, pero hay mucha gente que sí, que es muy tradicional agregarle porotos, yo lo que hago es remojar, remojo el maíz, digamos, el día anterior, y al otro día me lo van tempranito a hacer el locro, le pongo a hervir, le pongo generalmente, a mí me gusta mucho ponerle mondongo, le pongo tripas, rabo, y productos cárnicos, puede ser cerdo, le pongo un poco de panceta también, y vegetales, mucho zapallo, y lo que hago es ponerle zapallo con cáscara y zapallo cortado, más chiquito sin cáscara para que se desarme, ¿sí? La idea también del locro es que sea de un color bien naranja. Bueno, vegetales, como te dije, y en la terminación del locro lo que hago es una salsita, bien picante, que le pongo por arriba, y cebollita de verdeo fresca, no le agrego el verdeo en la preparación, lo agrego después, la parte verde del verdeo. ¿Qué tipo de vegetales se puede agregar en esta comida? Bueno, yo le agrego, en mi caso le agrego mandioca, porque hago un locro bien misionero, después le agrego cebolla, no le agrego demasiado, le agrego cebolla morrón, y le agrego zapallo, como te dije anteriormente, mandioca, y después cebolla de verdeo al finalizar ya la cocción. Bueno, y ahí, ¿cuánto tiempo tiene que estar cocinando? ¿Qué hora es bueno levantarse a hacer? Porque sí, bien temprano, pero ¿qué es bien temprano? Y mira, generalmente si lo pones a remojar el día anterior y conseguís una carne que no sea demasiado, demasiado dura, por decirlo, no hace falta, puedes comprar tranquilamente una carne que sea de ternera, entonces tampoco tu locro tiene que hervir tanto. El maíz generalmente en una hora está cocido, en una hora está cocido, así que, y los vegetales también, todo depende también del corte que vos le des a tus vegetales. Si vas a hacer una preparación de mucha cantidad, digamos, tenés por lo menos tres horas, ahí tiene que estar cocinándose e hirviendo. Si vas a hacer para tu familia, en una hora y media, dos, tenés un locro servido.